Me siento en esta habitación contigo, teniendo tu respiración tan cerca. Hace que se me varia mi ciudad sobre ti. Me siento en el tránsito con mis manos, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Voy sin saber lo que hará de mí. Prefiero callarme a confesar que me haces aquí. Para alumbrar la silla, me siento siempre en la febrada. A mi alrededor, ti y tu y yo son mis besos, solo tuyos. Aunque besen, aunque besen a tu alma. He abierto mis ojos, cancelando mi celuco. Y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo. Insistiendo en que me vuelva a buscar. Noventa minutos no puede durar, en mi amor. Y, pues nada. He abierto mis ojos, cancelando mi celuco. Y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo. Insistiendo en que me vuelva a buscar. Y he abierto mis ojos, cancelando mi celuco. Y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo. Insistiendo en que me vuelva a buscar. Y aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo. Noventa minutos no puede durar, enredándote en mi pelo. Noventa minutos no puede durar, pero no puede durar, enredándote en mi pelo.